¡Suscríbete al canal! Otros servicios y actividades van a funcionar mañana de manera especial como consecuencia de esta convocatoria a la medida de fuerza. Por el paro de la CGT, los colectivos, trenes y subtes dejarán de funcionar desde las 19 horas hasta la medianoche. La medida afecta directamente a los que tienen que ir o volver del trabajo. ¿Cómo haces mañana? No sé, voy a ver cómo trabajo. O sea, laburar hay que laburar porque hay que pagar las cosas y si uno no sale, a mí el Estado no me va a regalar nada. Si yo no me levanto todos los días a las 6 de la mañana, gobierne quien gobierne. Bueno, ¿no tenés la posibilidad tampoco de faltar? No, tampoco. ¿Te contempló la posibilidad de que te paguen algún remis, por ejemplo? Sí, o sea, de hecho no vamos a ir temprano, en mi caso, pero no todos tienen la posibilidad, no tienen todo el acceso de tener un auto. Creo que debería pagar la empresa, sea cual sea el trabajo, el transporte en esa ocasión, un Uber, un remis, algo, más a los que venimos de distancia. Yo vengo de Varela, dos horas de viaje hasta Belgrano, pero bueno, vamos a ver. ¿Posibilidad de poder trabajar remoto tenés o no? No, ahora mismo no, en esta situación no, sí o sí presencial. ¿Y no se plantea por esto del paro tampoco? No, no, no. ¿Vas a caminar? Me toca caminar. Sí, no puedo dejar de trabajar. Esa es la opción, la única opción que tenés. Sí, sí, es la única opción que tengo. ¿Contembló la posibilidad de que no se trabaje mañana? Sí, quedó en la... nosotros podemos tomar la decisión si trabajamos o no, depende cómo esté todo. ¿Vos tomaste? Maneja. No, yo arranco a trabajar mañana temprano, normal, y si no, me voy para mi casa. Si bien está previsto que el paro de transportes comience a las 19 horas, muchos colectivos y trenes harán su último recorrido dos horas antes. Advertidos de esta situación, muchos trabajadores buscarán movilizarse con tiempo. ¿Cómo haces para movilizarte después de las 7 de la tarde? Yo arranco antes, me tengo que ir. Nos dieron permiso porque si no se puede complicar. ¿Hasta qué hora vas a estar? A las 4 o 5 ya podemos ir porque después se va a complicar y es complicado volver a provincia, va a estar complicado. Bueno, voy a tener que salir temprano para ir a mi casa porque no hay transporte para laburar, para ir a laburar. O sea que vendría a laburar la mañana y antes de las 3 de la tarde saldría y pierdo hora, ¿viste? ¿Y eso qué me lo paga? ¿Te vas a mover mucho antes? No voy a tener que mover antes y perder hora porque a mí no me va a pagar el piquete, lo que haga el piquetero y todas esas cosas. No me van a pagar a mí las 2 o 3 horas esas. Más allá del transporte, la medida de fuerza también afectará a los aeropuertos, donde se esperan demoras y cancelaciones, a los bancos, que van a funcionar hasta las 12 horas, y los hospitales, donde habrá personal reducido. La administración pública funcionará de manera parcial y además no habrá recolección de residuos desde las 12 horas hasta la medianoche. Se espera que la ciudad esté completamente tomada por el paro. La ministra de Seguridad confirmó la implementación del protocolo antipiquetes puesto en marcha el 27 de diciembre por primera vez y adelantó que se le enviara la cuenta a las organizaciones que no cumplan con este protocolo. Por su parte, los estatales de ATE extenderán el paro nacional durante 24 horas. Comenzará a la medianoche en todas las dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales. La Justicia Federal de La Plata le ordenó al Ministerio que se abstenga de filmar la marcha y de interceptar personas para pedirle documentación a bordo del transporte público. El juez Ernesto Kreplak hizo lugar a un habeas corpus colectivo justo antes del paro y la movilización. Ante este nuevo fallo, el Ministerio de Seguridad recordó algunos puntos importantes de la implementación del protocolo para tener en cuenta. El comunicado del organismo aclara que para asegurar el derecho a circular y movilizarse libremente, las medidas a tomar serán las siguientes. Durante toda la jornada se realizará un control estricto en las estaciones de trenes, en todos los micros afectados a la marcha y además se va a vigilar todo lo que hace la concentración propiamente dicha. El Ministerio resalta que está absolutamente prohibido cortar alguna arteria o vía de comunicación. Nosotros entendemos que la marcha de mañana es un absoluto sinsentido. Los propios organizadores la han definido como una marcha que busca voltear, y usaron estas palabras, voltear el DNU y voltear la ley bases. Tanto la ley como el DNU buscan mejorarle la vida a todos los argentinos, que eso puede haber alguna falta de entendimiento por su parte, pero lo que no podemos entender es esta definición de hacer un paro. Probablemente ellos representen a mucha de la gente que ha votado este gobierno y que quiere dejar de cobrar sueldos miserables, asombrados por la velocidad, por el silencio que han tenido durante tantos años, con niveles de inflación tremendos, con niveles de pobreza tremendos, con una indigencia que le debe dar vergüenza o le debería dar vergüenza a la mayoría de los argentinos, y a aislarnos del mundo y a tener sueldos precarios. Bueno, han mantenido silencio y ahora parece que ese silencio se ha terminado. Bueno, no entendemos bien qué es lo que los duerme y qué es lo que los despierta.